¡Ahí donde me vas! Compartió con todos sus fans este gran logro al respecto decía en la publicación Ella se encuentra arriba de los escenarios desde los 3 años de edad Lleva con orgullo en las venas el legado musical de su familia Sin embargo y a pesar de que este es un gran reconocimiento Muchas personas no estuvieron conformes con el nombramiento Frases como Ella es de Estados Unidos con orgullosa descendencia argentina En México solo viene a cantar para ganar dinero Se alcanza a leer en la publicación Alguien más dijo Ni es mexicana Además no vive en México Aquí solo viene a dar conciertos A mí tan solo me gustaría saber tú ¿Qué opinas al respecto?